Hola a todos, ya sabéis que cuando me veis sentada en este sofá significa que he recibido la de Gustavox del mes y voy a abrirla con vosotros. Ya sabéis que normalmente en este tipo de vídeos voy al meollo de la cuestión, voy directa al unboxing y no me suelo entretener demasiado. Pero creo que la situación tan excepcional y extraña que estamos viviendo merece que haga un pequeño inciso antes de ponerme a abrir la caja. Si no os interesa esta pequeña reflexión que quiero hacer, simplemente id para adelante un ratito y directos al unboxing. Antes de nada, espero que estéis todos bien, que vuestros familiares y amigos se encuentren bien. Y quiero dar las gracias en especial a quienes en estos momentos, a pesar de la situación, tienen que ir a trabajar a diario. Un abrazo enorme a todo el personal sanitario, todas las personas que trabajan en hospitales y centros de salud. No solo médicos y enfermeras, sino también limpiadores, celadores. La verdad es que en momentos como estos, todos los aplausos que os podamos dar por la ventana se quedan cortos. También, pues eso, no solo el personal sanitario, toda la gente que tiene que seguir trabajando, gente que trabaja en supermercados, mercados y tiendas de alimentación, panaderías, fruterías, que estáis ahí al pie del cañón para que no nos salte nada, gente que trabaja en farmacias, a todos los que trabajáis en centros de ancianos, que estáis teniendo una situación bastante complicada también, gente de logística, de distribución en general, a todos, muchas gracias y tened cuidado dentro de lo que cabe. También quiero dar las gracias a todos los que os estáis quedando en casa y estáis respetando la cuarentena. Realmente, tenemos que ser conscientes de que la duración de esta situación depende de nosotros. Creo que todos tenemos claro que no va a ser cuestión de 15 días, que esto se va a alargar más, pero depende de nosotros que termine lo antes posible. Así que vamos a tomarnos las cosas en serio, vamos a respetar las indicaciones de salir lo menos posible y única y exclusivamente para las cosas necesarias, abastecernos de comida, de medicina y sacar al perro a hacer sus necesidades y vamos a tomárnoslo en serio, que la situación es bastante seria. Respecto al unboxing que os traigo hoy, he de deciros que esta vez me hace especial ilusión abrir la caja. Todos los meses a mí me hace mucha ilusión abrir la caja y descubrir qué productos traen. Antes de recibir la caja, hay un mail en el que vienen explicados los productos que traen, pero yo no lo leo nunca y creo que en cierto unboxing se me nota un poco, porque realmente a mí me ilusiona mucho abrir la caja, ir sacando las cosas y ver qué traen. Y como os digo, se me nota. Hay veces que saco un producto y lo miro por delante, por detrás, de lado, para ver exactamente qué es. Y esta vez me hacía especial ilusión abrir la caja. Al final todos estamos un poco aburridos y hacer algo así un poco especial me motiva bastante. La recibí ayer viernes, nos habían dicho que la entrega iba a ser segura y efectivamente a mí el cartero o mensajero me llamó al portero automático y me dijo que me dejaba la caja en el ascensor. Yo no tuve ningún contacto con él, abrí la puerta de casa, la cogí del ascensor y ya está. Así que, bueno, no me enrollo más y ahora sí que sí, vamos al lío y a ver la caja. Hola, primavera. A ver, comienzo por aquí con una caja de chupa chups. Good for you. No llevan azúcar y están edulcorados con stevia. No tienen aditivos ni colorantes y son sin gluten y sin lactosa. Y por lo que veo, vienen 12 unidades con 3 sabores diferentes. Naranja, cereza y fresa. Soy la única que estos días tiene más necesidad de comer como dulce y chucherías. Así que me viene genial. A ver, por aquí me encuentro una cajita de Kellogg's Special K. Son unas barritas de coco, cacao y frutos secos con proteína. Vienen 4 barritas de 28 gramos. Me encuentro una bolsa de la marca Dulce Sol. Son croissants integrales con 0% azúcares, sin colorantes, sin aceite de palma y sin conservantes. Son 270 gramos y vienen 9 unidades. Lo siguiente que saco por aquí, esto se ha chafado un poco, es un pack con 3 bricks de Nesquik, Nesquik All Natural. 100% ingredientes naturales, 88% de leche, con fresas, o sea, es Nesquik sabor fresa. Y 50% menos de azúcares añadidos. Son 3 bricks de 180 mililitros. Por aquí me encuentro una lata de Fanta sabor uvas. Un bote de mermelada de fresa de la marca Bon Maman. Son 335 gramos. De esta marca en concreto ya nos ha llegado alguna vez alguna mermelada y la verdad es que están muy buenas. Una botella de zumo exprimido de granada, de la marca Cofrutos y es una fuente natural de antioxidantes. Puro zumo 100% exprimido. Y la botella es de cristal. Son 250 centilitros. También me encuentro una lata de atún claro con aceite de oliva de la marca Calvo. Es una latita por lo que pone aquí con el toque justo de aceite un 50% menos de grasa. Abrir y servir sin necesidad de escurrir. Son peso neto 60 gramos y peso escurrido 56 gramos. Y otra lata de también atún calvo, en este caso con aceite de girasol. Y lo mismo con el toque justo de aceite. Aquí tenemos un paquete también de Kellogg's, es granola con cereales integrales, chocolate y avellanas. Es un paquete de 375 gramos. Me encuentro por aquí una botella de bebida de infusión de té que lleva té negro, naranja, limón. Los ingredientes, infusión de té negro 91%, extractos de frutas, algarroba y manzana, zumo de limón, extracto de acerola y flor de azahar. Y la botella, cuando tiene 330 mililitros. Y por último, pero ya sabéis, que como siempre os digo, no menos importante, un paquete de la marca Arlui. Arlui, parecen mini cereales con forma de los Simpson, están hechas con aceite de girasol, 6 vitaminas, 6 cereales, hierro y calcio. Y parece que tienen como cacao, os digo ahora. Sí, galletas con sabor a chocolate, con 6 vitaminas, hierro y calcio. Y vienen 2 paquetes de 200 gramos. Como os digo, yo que estoy ansiosa de dulce estos días, me van a venir genial. Como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Recordad que en la cajita de descripción del vídeo os dejo el enlace a la página web de Gustavox y mi código de descuento para que en la primera caja os salga por solamente 7,99. Y no me enrollo más, simplemente pediros que os cuidéis mucho y que nos hagáis de casa si no es necesario. Y nos vemos en el siguiente vídeo.